Y esto es tuyo, Rigoto Bar Si supiera ella que siempre la miro y además suspiro Por estar cerquita de ella Si su amor me diera yo sí te aseguro Que mis sentimientos toditos serían de ella Y además te digo, amigo querido, con toda conciencia Que ya la impaciencia me acongoja tanto que mucho he sufrido Tú que la conoces, dile que la quiero, dile mis palabras Dile tú, mi amigo, que todas las noches yo sueño con ella Y cuando la miro yo casi me muero por estar con ella Y si muero, no será ni dolor ni nada Será de puritito amor Y en acción, con el toque sabroso de Pifas Tú que la conoces, dile que la quiero, dile mis palabras Dile tú, mi amigo, que todas las noches yo sueño con ella Y cuando la miro yo casi me muero por estar con ella Tú que la conoces, dile que la quiero, dile mis palabras Dile tú, mi amigo, que todas las noches yo sueño con ella Y cuando la miro yo casi me muero por estar con ella Música 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 Música